Y esto es lo que me deciden en nuestros dos tiempos se llama tú y yo, hoy, 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 hoy Yo, enamorado de esa linda niña Y ahora que doy mi vida Yo amo sin medida de ese amor Yo, dejaré de amarte mi niña No hagamos mares pares No hagamos tempestades de ese amor Yo, yo, dos corazones de uno Yo, yo, dos separaciones de uno Yo, yo, la certeza me ha comprendido Yo, yo, dos separaciones de uno Yo, 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 dos separaciones de uno Alianzas musicales Yo, enamorado de esa linda niña Y ahora que doy mi vida Yo amo sin medida de ese amor Yo, dejaré de amarte mi niña No hagamos mares pares No hagamos tempestades de ese amor Yo, yo, dos corazones de uno Yo, yo, dos corazones de uno Yo, yo, dos separaciones de uno Yo, yo, la certeza me ha comprendido Yo, 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 yo Gracias por ver el video.